¡Ey! 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 Quiero cagar contigo, tomar contigo, no le entes y no puede repetir una pelota de la hoja ¡Si no hay papel, una hoja! ¡Ey! ¡Rudy Ruman! ¡No lo olviden! ¡Al reír siempre! Desde las Islas Canarias al mundo ¡Millones y millones de risas para todos ustedes! ¡Arriba! ¡Ay, niño, me estoy cagando con la pata apagada! ¡Viste ahora ahí! ¡Ay, Dios mío, me duele mucho el esternón! Yo creo que se me ha cortado la digestión Te siento pesado, un ojo pico Voy a hablar con Roca pa' una cagada Necesito un baño urgente pa' saltar mojón Cagando, cagando, cagando Me siento la taza, levanto la pata apretando y soltando Apretando y soltando Cagando, cagando, cagando Cagando, cagando Me está caca bajando, me está cableando, me va a estar picando Me echo un pedo pegatina, falsa alarma que alegría Las garbanzas las judías y tu cara de ironía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con estas cagaderas el culo me cosería Con las patas en las largas al baño yo correría Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero cagar contigo Plantar un pino Ya va saliendo del intestino Mira la cabeza Es una tortuga Quiero cagar contigo Plantar un pino Un rolete fino Fuerte pepino A أو la tope En ur occidental Y no podemos menos Yo estoy muy zij OO la tope Oh no Traeme el móvil que lo tengo en mi habitación Monol de habitación Cabro, este te lo dejaste encima del sillón Porque encima solo hay un fondo Con el candy grass, cagadas livianas Y en la tibia, pues Akira va como un reloj Cagando, cagando Me siento en la taza, levanto la pata, apretando y soltando Cagando, cagando Cagando, 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 cagando Me va a estar picando Me he hecho un pedo pegatina, falsa alarma que alegría Las garbanzas las judías y tu cara de ironía Ya no puedo más, ya no puedo más Con estas cagaleras el culo me concedía Con las patas en las nalgas al baño yo correría Ya no puedo más, ya no puedo más Quiero cagar contigo, plantar un pino Ya va saliendo del intestino Mira la cabeza, es una tortuga Quiero cagar contigo, plantar un pino Un rolete fino, fuerte pepino Y no hay papelula A la solidad En los ruso se dice Krakashka En Canarias se dice Pescuño Boñiga, boñiga loca Mami ¿Quién quiere? Ya ¿Quién quiere?